Y les voy a dar, para que quede aquí en el video y está grabando, las instrucciones para la próxima semana. Y entonces, bueno, hola Richard y hola a todos los que están viendo el video. Voy a comenzar la clase de esta semana dándoles unos anuncios con respecto a qué va a pasar la próxima semana y las que vienen. Entonces, hoy tenemos el último tema en clase sincrónica que tenemos que dar. Si ustedes revisan en su syllabus, que lo tienen subido en su plataforma de Google Classroom, o sea, el syllabus es el Pensum, se darán cuenta que estamos a tiempo y hemos dado todos los temas. En esta semana deberíamos dar el tema de la semana número 15. ¿Por qué? Porque en la semana 14 no tenemos nada programado porque es la semana del Festival de las Artes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar la clase el día de hoy, que será la correspondiente a la próxima semana, la de la semana 15, para que la semana 15 y 16, que son las dos últimas semanas que faltan, ustedes las tengan libres y no tengan que conectarse a la clase, sino hacer las actividades de manera asincrónica. ¿Por qué? Porque van a tener cuatro actividades que entregarme para cerrar este corte. Que será la actividad de hoy, de la clase que vemos hoy, que es una comprensión de lectura, el video, el parcial y la actividad que quedó de la semana pasada. Entonces, son cuatro actividades en total que tienen que entregarme y eso, pues, obviamente yo sé, soy consciente que aquí está tiempo, aparte que tienen que enviar el video. Entonces, por esa razón, vamos a dar el último tema que nos falta el día de hoy y ya la próxima semana, que es la 15 y la otra que viene más arriba, que es la 16, ustedes no deben conectarse de manera sincrónica, sino que se conectan en los momentos que tengan libres para realizar todas sus actividades. ¿Por qué? Porque aparte, en la semana 16 no van a tener solamente parcial conmigo, sino con todas las materias. Hablando del parcial, también quiero dejarles otra noticia. Y es que el parcial les va a quedar publicado desde el día de mañana. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a hacer con la intención de que ustedes tengan mucho más tiempo para realizarlo y no estén todos con todos los parciales acumulados en la semana 16. Por esa razón, desde mañana, a las 11 de la mañana les va a aparecer el parcial publicado, entonces van a tener también toda la semana 15 para realizar su parcial, si les da tiempo, ya que tienen que enviar otras actividades, y van a tener de la semana de parciales tres días más, o sea, hasta el miércoles. ¿Y esto para qué? Para poder calificar el miércoles y que ustedes desde el día miércoles ya sepan cómo están con respecto a todas sus notas. Entonces, aparte, que igual tendrían más tiempo, porque yo se lo estoy publicando desde mañana, o sea, tendrían inclusive este fin de semana, la próxima semana, el próximo fin de semana y tres días de la última semana de clase. Entonces, por esa razón, se lo voy a dejar desde ahora y ya saben que no tienen que conectarse sino realizar todas sus actividades. Entonces, eso es lo que quería decirles. Recuerden enviar todo porque todas las actividades pesan. El video es el 30%, el parcial el 40% y el resto de las actividades es el 30% que falta. Entonces, Richard, no sé si tienes alguna duda, inquietud, para aclarártela y pues que le quede el video también a tus compañeros o todo claro. Bueno, profe, todo claro. Bueno, si es con mayor anticipación, pues que haría el pelo porque, ajá, cuando ustedes vengan esta semana, se van a cruzar muchas cosas y vamos a estar después corriendo. Exactamente. Entonces, por esa razón, ya mañana ustedes encuentran su parcial ahí. Pero bueno, Richard, gracias por tus comentarios. Voy a ir rápidamente aquí al tema que vamos a dar hoy, que es, vamos a hablar acerca de complain when things don't work. Entonces, básicamente vamos a hablar un vocabulario, vamos a aprender un vocabulario acerca de maneras de hablar o de afirmar o de comentar sobre un problema. Entonces, son simplemente expresiones que vamos a poder, que vamos a poder utilizar en nuestra vida diaria cuando hay algún problema con algo de la casa. Entonces, vamos a comenzar primero por la parte de los household appliances and machines. Entonces, household quiere decir hogar. ¿Ok? Entonces, como aplicativos o aplicaciones para la casa y máquinas que utilizamos para la casa. O sea, son todos estos electrodomésticos, todos estos aplicativos que utilizamos en la casa que nos ayudan a hacer todo más fácil. Entonces, a ver, voy a decirlos todos. Si hay alguno que no conoces o que no sabe su significado, me puedes decir. ¿Ok, Richard? Entonces, tenemos... Listo. A full... Ay, yo no estoy compartiendo la pantalla del libro, ¿verdad? Yo juraba que estaba compartiendo... Nada. Nada, señor. Te quito la pantalla porque no sé qué estaba proyectando. La cuestión de la canción siempre que pone en el inicio. Ya, ya. Ahora sí, ahora sí, ya. Y yo juraba que estaba compartiendo la pantalla. Listo. Ahora sí. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el household appliances and machines. Si hay alguno de los que esté aquí que no conoce, me puedes decir y yo te digo cuál es su significado. Entonces, a food processor, a hairdryer, a pressure cooker, a dishwasher, a coffee machine or a coffee maker, a rice cooker, a pan, a stove, an oven, a washer, a washer, a washer, a washing machine, and a dryer, la número 12, dryer, 13, a blender, 14, a refrigerator or a fridge y el quince, a freezer. Me fijan ustedes por los números. Este es el 14, este es el 15. A ver, de estos aplicativos por la casa o de estas máquinas, ¿cuál no conoce su significado? ¿O cuál de pronto puedes conocer por la imagen? De pronto no habías escuchado la palabra, pero por la imagen supiste que era. Ah, profe, el último. Eso que es. Lo estoy viendo, pero no sé qué es. Mira bien, mira bien, mira esto, ¿qué crees que es? A vacuum cleaner. Analízalo. Nada. Bueno, a vacuum cleaner. Eso parece que es aspiradora, ¿qué es eso? Exactamente, es una aspiradora. Entonces, aspiradora en inglés se dice vacuum, mira, vacuum, vacuum cleaner. Y es aspiradora. ¿Algún otro que no conozcas o que de pronto crees que conoces su significado por la foto, pero no estás seguro? ¿Qué crees que es el dryer? Yo veo dryer. ¿Qué crees que es? Verdad, me puso a ver ahora y pensé que... Nadie, el peñón sí seca es una lavadora, pero... ¿Y qué crees que es el segundo? ¿Una? Secadora, ¿qué? Una secadora, muy bien. Entonces, bueno, esto, intenta recordar lo que más puedas. Y oye, Richard, me dijiste que solo podías desconectarte por unos minutos. Cuando tengas que desconectarte, me avisas, ¿vale? No, 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 yo le dije que me iba a conectar por el celular así con datos porque iba ahí manejando, pero ya estoy aquí en la casa, ya regresé. Listo, dale, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, intenta recordar el vocabulario que acabamos de aprender porque vamos a utilizarlo para este otro vocabulario que vamos a aprender y un pequeñito ejercicio que está aquí. Entonces dice, ways to state a problem, o maneras para afirmar un problema o para hablar sobre un problema. Entonces dice, the window, y quiero que te guíes por la foto y por la foto para entender, para intentar entender qué significa la expresión. Entonces, the window won't open, o the window won't close. Puede usarse con open, o puede usarse con close. Si tú miras a la foto, ¿qué problema crees tú que tiene la persona en el primer cuadrito? The window won't open or close. Parecié que fuera... ¿Qué es the window? Open. A la ventana. Pero, ajá, o sea, mi pregunta es, ¿cuál crees tú que es el problema? O sea, no abrir o cerrar, sino ¿cuál es el problema? Estoy intentando analizar. ¿La ventana qué? No se, no puede, ¿qué? No se puede abrir o... Exacto, la ventana no abre o la ventana no cierra. Entonces, esto es lo que estoy intentando enseñarles a ustedes y es expresiones que se usan en la vida diaria en el idioma inglés para hablar acerca de, por ejemplo, si algo no abre o no cierra. Entonces, tú dices, lo que no abre o lo que no cierra, en este caso sería la ventana, entonces, the window. Y luego dices, won't. Won't es el futuro simple, negado, pero es simplemente, como todavía no hemos dado futuro simple y nada, eso es importante que ustedes conozcan cómo se usa en una expresión. Entonces, ustedes dicen, the window won't open, es como la ventana no abrirá. Pero como estamos hablando de que son expresiones para hablar de un problema, sería como que la ventana no abre. O the window won't close. Entonces, en ese caso, ¿qué diría, Richard? ¿La ventana? No cierra. No cierra. Vamos con la que sigue. Ten eso en la mente y vamos con la que sigue. Mira, dice, dice, the iron, y guíate también por la foto, the iron won't turn on. ¿Qué crees tú que es the iron? Plancha. Entonces, la plancha, ¿qué problema tendrá? Turn on. Esto ya lo vimos en clase también. Turn on. No enciende. Exactamente. Muy bien. La plancha no enciende. Si fuera, por ejemplo, la plancha no apaga, ¿cómo quedaría? The iron won't turn off. Exacto. Y mira, ese es el caso que viene en la tercera. The air conditioner won't turn off. En este caso, ¿qué es lo que no apaga? El aire acondicionado. Exacto. Vamos con la que sigue. Dice, the fridge is making a funny sound. The fridge is making a funny sound. ¿A qué te suena? ¿Qué crees? Está haciendo mucho ruido, mucho bullo, mucho... Exactamente. O está haciendo un sonido extraño. Te voy a comentar algo. Extraño. Para que sepas. Resulta que en inglés la palabra funny significa divertido, gracioso, ta, ta, ta. Pero también, dependiendo del contexto, la palabra funny se puede utilizar para hablar como de algo raro. De hecho, tú puedes decir, si tú te sientes como que raro, así como cuando uno siente que se va a enfermar o siente algo diferente, o sea, algo que no está bien en tu cuerpo, también puedes decir como que I feel funny. Como que siento algo extraño, algo raro. Entonces, en este caso, mira que dice, el refrigerador está haciendo un sonido extraño. En este caso, no sería como que un sonido gracioso o divertido, ¿no? Porque realmente no es divertido. Mira que no le gusta. En este caso, sería extraño, raro. The fridge is making a funny sound. Y seguimos. The toilet won't flush. The toilet won't flush. ¿Qué crees? El sanitario, el sanitario, ¿qué? No, no baja, ¿qué? No. Exactamente, no baja, no descarga. La palabra flush quiere decir literalmente como descargar. Descargar, pero descargar de que como cuando tú tienes un líquido y lo botas. Ese tipo de descargar, no como descargar una canción o algo así. ¿Ok? Entonces, won't flush. Vamos aquí, a ver qué sigue. The sink is clogged. Clogged. De pronto nunca habías escuchado este verbo. Oye, perro, por la foto podrías intentar saber. The sink is clogged. El que, el lavamanos está atascado, está tapado. Exactamente. El lavamanos está atascado, obstruido, tapado, como le quieras decir. Pero es literalmente la palabra obstruido. Obviamente que nosotros podemos decir también obstruido, tapado, bloqueado. Son sinónimos. ¿Ok? Pero clogged es obstruido. Entonces, ve grabándotelo porque vamos a hacer un ejercicio con respecto a este vocabulario. Entonces dice, write the names of machines, appliances, and devices that sometimes... Entonces, escribe los nombres de máquinas, aplicativos y dispositivos que algunas veces... Entonces, aquí tenemos tres situaciones o tres problemas. Y tú, del vocabulario que ya aprendimos, de los máquinas, aplicativos, dispositivos, cosas que hay en la casa... ¿Crees que podrían presentar este problema? Por ejemplo, vamos con el primero. Dice, won't open or close. ¿Qué appliance, machine, devices podrían tener este problema? Won't open or close. Windows. ¿Entiendes? Very good. The window. Vamos a ponerlo en plural. Windows. Doors. Doors. He de pensar en algo que tampoco abro o cierra. Por ejemplo, este. Can. ¿Sabes qué es can? No, pero esta no. Can es lata. Pero lata no es un dispositivo ni nada en la casa. Entonces vamos a ponerla. Puertas, ventanas... También puede pasar con refrigerator, porque de pronto se puede atacar la puerta y no puede abrir. Exacto. Listo. Vamos con el segundo. Dice, won't turn on or off. ¿Qué problema es? Para encender o apagar. Que no prende o no apaga. ¿Cuál podría ser de la casa? TV. ¿Qué voy a decir otro? Light. Personal computer. Laptop. Laptop. ¿Cómo que se llama? Ah, iron. Iron. Estufa. Estufa. Si tienes una estufa. Estufa. Very good. Listo. Vamos. Vamos con la tercera. Make a funny sound. ¿Cuál es el problema, Richard? Que haga sonidos extraños. ¿Cuál ponemos aquí? Ventilador puede ser. Entonces, fan. Fan. Fridge. Fridge. Todo lo otro así. Estoy mirando aquí. Printer. También la impresora puede ser. El airco. Te voy a enseñar este. Mira, aire acondicionado es air conditioner, como está ahí arriba. Pero, en inglés, se utiliza una abreviatura para el aire acondicionado. No sé si de pronto habías escuchado eso antes. Es mucho más fácil y de pronto ya cuando tú estás hablando con alguien, en vez de decir air conditioner, tú puedes decir simplemente air call. Y la persona te va a entender. ¿Ok? Ah, bien. No sabía. Bueno. Ahí tienes ese tip para que lo sepas. Entonces, vamos aquí con otro ejercicio. Voy a intentar hacer la clase cortita, Richard. Aquí dice, si te das cuenta, vamos a encontrar en esta imagen varios problemas. Y tú, en este caso, si yo no te voy a ayudar, tú vas a intentar decirme todos los problemas que tú encuentres en cada una de estas imágenes. ¿Vale? So, look, you have this guy, you have these two people, that other one, the woman, and you, how can you tell me that there's a problem? This is a hotel, ok? This is a hotel. So, you can tell me, teacher, in the room, number 212 or 212, there's this problem or that problem. Do you understand what I'm telling you? ¿Entiendes lo que te digo, Richard? Si entendí algo sobre las puertas 210, 211, que cuál es la puerta, eso es lo que más o menos entendí. Mira, aquí son habitaciones de este hotel. Entonces, tú lo que vas a hacer es intentar darte cuenta qué problema hay en cada una de estas habitaciones. Y tú me lo vas a decir en inglés, me vas a decir, hay tal problema en tal habitación. Cada habitación tiene un número. Entonces, tú me puedes decir, teacher, in room, y me dice el número en el cuarto tal, hay tal problema. Ok, inicia con el que tú quieras, a ver, dime uno. Bueno, muy bien. Escucha. En room 211, repítelo. En el cuarto 211. ¿Pero qué es lo que no abre? ¿Pero qué es lo que no abre? Recuerda que tienes que conversar con lo que es. Entonces sería muy bien. Entiendo, entiendo. El cuarto 211. El cuarto 211. El cuarto 211. Excelente. Muy bien. Bueno, listo. Ya terminamos una. Vamos a ir poniendo el chulito a los que ya hayas hecho. ¿Vale? Entonces, este ya. Cham. Ok, we continue. Otro problema es... En room... En room... ¿Cómo se diría? Para hacerlo simplificado. ¿Cómo sería 201? ¿Cómo se diría simplificado? 201. ¿Se podría decir? Esa era la que tenía. Yo iba a decir 201, pero tenía la duda. 201. ¿Cómo es que se dice secador? Por eso me olvidó. De hair dryer. Hair dryer. De hair dryer. Ah, ya. Hair dryer. Ah, ya. Se usa el secador ya de cabello. Ya, ya. Hair dryer. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se usa? Yo sé que viene este funny sound, pero antes de eso lleva... Hacer. ¿Entonces cómo se dice hacer? Me... Se me olvidó. Yo sé que va con INS, va con INS, pero... He's making... He's making... He's making... He's making... Funny sound. A funny sound. Very good. Excellent. Dale, seguimos. ¿Cuál otro es? Voy a ponerle el chulito para que sepas que es que ya... Este ya. Ok. Ok. Aquí tengo otro. En RON 212... The I-Code... Ah, 212, güey. Yo pula que me lo digo. Sí, 212. The I-Code... The I-Code... The I-Code... The I-Code... The I-Code... Want... To... 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 To off... Creo que... No, to... To on. Excellent. The I-Code... On. Sí, on, porque no está prendido. No está prendido, ya tiene calor. Si te puede dar... Yo puedo ver en esa foto que ya tiene calor. Entonces, por lo tanto... Sí, sí, sí. Excellent. Very good. Esta ya también vamos a ponerle un chulito. Ok. Siguiente. Siguiente. Estoy mirando... Estoy mirando aquí. Los problemas son en casi todos en la 212 y en la 2-0-1. Bueno, esta de aquí, si te das cuenta, voy a ponerle una X porque en este cuadrito no está pasando nada. Entonces, solamente te faltaría esta situación, esta situación y esta situación. Sí, sí. Yo creo que esta también tiene el mismo problema del aire adicionado. Ok, hay dos situaciones que tiene. Estaba intentando... A ver, por ejemplo. Sí, sí, en el 2-0-1. ¿Qué dirían de esta? De esta situación aquí. Muestra vez. ¿Dónde, dónde? Que no alcanzo. Pero bueno. Tengo aquí ampliado esto. Ahora sí, ¿dónde? Señalame que no veo. Ah, del ascensor. Pues el del ascensor como si estuviera encerrado. Pero, ojo, sí. Él está encerrado, o sea, por lo tanto el ascensor no va para arriba ni para abajo. O sea, que el ascensor está... Atascado, o obstruido. Está aquí. Atascado, obstruido. Sería croquette. Muy bien. Creo que es así que se... El elevator es... El elevator es croquette. Y también aplica para... Muy bien. Muy bien. Para 2-1-2. Entonces, pondríamos... Ajá. Entonces, sería... Este... In wrong... 2-1-2. De... ¿Cómo se llama? Sink. Sink. The sink. Is... Wound. Ah, no. Wound. Ah, no. Is clogged. No, va a contar que no se sabe want. Is clogged. Oh. Clogged. Pero no sé mejor. Clogged. Clogged. Very good. Y falta la última. Que es la 2-0-1. ¿Qué está pasando en la 2-0-1? ¿Qué está pasando en la 2-0-1? ¿Qué está pasando en la 2-0-1? No enciende la cafetera. Parece que fuera cafetera. Sí. Exacto. ¿Qué sería el de...? The coffee maker es que... Ajá. Sí, the coffee maker... Este... Wound. Turn on. Very good. Excellent, Richard. Bueno, Richard, vamos a dejar entonces hasta ahí... Esto es básicamente como la parte técnica de lo que íbamos a dar en la clase de hoy. ¿Qué tarea va a quedar? Va a quedar una comprensión de lectura que obviamente comprende todo el vocabulario que hemos dado durante estas clases. Y aparte, por tu compromiso y responsabilidades por estar aquí, entonces también te voy a dar unos puntos extra para la tarea de esta semana, ¿vale? Entonces... Listo, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos. Bye, bye. Take care. Chao, profe. Bendiciones. Bye. 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 Bye.